Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez, como cada semana, agradeciendo la oportunidad que nos dan de presentarles nuestro resumen con la información global más destacada de los últimos ocho días. Así empieza nuestro repaso informativo. El Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas fue adoptado formalmente el pasado lunes en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, durante una conferencia intergubernamental con la presencia de representantes de 150 países. Según la ONU, este pacto está destinado a reforzar la cooperación internacional para una migración segura, ordenada y regular. De las naciones presentes en la conferencia, al menos 15 anunciaron su decisión de no formar parte del acuerdo o de congelar por el momento su decisión al respecto. Estados Unidos, que se había retirado de la elaboración del texto en diciembre de 2017, consideró que las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país. Hasta ahora, las naciones que se retiraron del proceso son Austria, Australia, Chile, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia, mientras que Bélgica, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia, Eslovenia y Suiza decidieron hacer más consultas internas. Pero mientras unas naciones acordaron un enfoque más humanista al tema migratorio, el presidente Donald Trump se reunió el martes con dos de los líderes demócratas del Congreso, a quienes les insistió en su proyecto del muro fronterizo. La reunión se realizó luego de que el mandatario anunciara con un trino que si el Congreso no apoya el levantamiento del muro, la estructura sería construida por el ejército. Donald Trump insistió este martes en su gran promesa de campaña, el muro fronterizo. De una u otra manera va a ser construido. Después de perder el control de una de las dos cámaras del Congreso, al presidente se le complica avanzar con su agenda política en el ente legislativo y comenzó la jornada con este mensaje. Si los demócratas no nos dan los votos para proteger nuestro país, el ejército construirá las porciones restantes del muro. Es decir, que los fondos saldrán del presupuesto de defensa saltándose el visto bueno de los legisladores. Trump lanzó este mensaje antes de recibir en la Casa Blanca a los dos líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, y de protagonizar una insólita disputa en el despacho oval antes del encuentro a puerta cerrada. 20 veces ha dicho usted, cerraré el gobierno si no obtengo mi muro. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. ¿Sabe qué? ¿Quiere ponerlo en mi boca? Póngalo. Y le digo que si no conseguimos lo que queremos de una u otra manera, ya sea a través de ustedes, del ejército o como sea, cerraré el gobierno. El elemento de presión que utiliza el presidente es el plazo para presentar los presupuestos generales, en los que Trump quiere que el Congreso incluya los fondos para construir el muro. Vence el 21 de diciembre. De no alcanzar un acuerdo, se producirá un cierre parcial del gobierno. Es decir, buena parte de los funcionarios de las agencias federales dejarán de trabajar, lo que tendría repercusiones económicas en el país. Y a juzgar por los resultados de la reunión relámpago que mantuvieron tras esa discusión, todo va por ese camino. Si se empeña en un muro de 5.000 millones de dólares, se quedará sin muro y con un cierre del gobierno. Gricio Segovia, Vot de América, Washington. Los anunciados acuerdos alcanzados entre el presidente Trump y su parchino Xi Jinping para detener la guerra comercial entre ambas potencias, venden de un hilo a causa de la detención y pedido de extradición de la vicepresidenta financiera de la empresa china Huawei, a quien se acusa de ocultar vínculos con una empresa iraní, presuntamente violando sanciones internacionales. El gobierno de China denunció que la directora de finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, detenida en Canadá por su supuesta conspiración con el gobierno iraní, está recibiendo un trato inhumano. Algunos informes de los medios de comunicación revelan detalles del trato que Meng Wanzhou recibe bajo custodia, incluidas algunas medidas inhumanas que incluyen no darle asistencia médica básica. Creemos que esto es inhumano y viola sus derechos humanos. Wanzhou fue arrestada el mismo día que el presidente Donald Trump se reunió con el mandatario chino Xi Jinping en Buenos Aires al final de la cumbre del G20. La hija del fundador de Huawei es acusada de vender productos estadounidenses a Irán, violando las sanciones impuestas por Washington contra Teherán y enfrenta una petición de extradición por parte de la justicia estadounidense. La nueva disputa aumenta la tensión entre las dos economías más grandes del mundo, lo que debilita aún más el mercado internacional. Seguimos con esta retórica que va y viene. Estados Unidos, China, quien está flexionando más sus músculos y el futuro incierto de cómo esto está afectando a nuestros mercados. De ser encontrada culpable, Wanzhou podría permanecer más de 30 años en prisión. Su extradición a Estados Unidos, aun si es concedida, también tomaría años debido a las seguras apelaciones. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Presidente Donald Trump prestó importancia a las acusaciones que en el marco de la investigación de la trama rusa perdió su exabogado personal Michael Cohen, quien se declaró culpable de realizar pagos durante la campaña presidencial para evitar escándalos. Desde que llegó a la presidencia, Donald Trump se ha visto involucrado en varias investigaciones y conforme éstas llegan a su fin, la figura del mandatario se ve más en entredicho. En el marco de la causa rusa, su exjefe de campaña Paul Manafort y su exabogado personal Michael Cohen se declararon culpables de varios cargos. Lo que estos documentos judiciales muestran es que Cohen ha revelado a los fiscales una conducta delictiva que hizo a instancias del presidente y estos han considerado que era una conducta relevante. El presidente ha negado todo tipo de delito y su abogado le ha quitado importancia, diciendo que Cohen miente y se está inventando historias para reducir su sentencia. Cohen reconoce haber realizado pagos a varias mujeres durante la campaña electoral para evitar controversias. Entre ellas, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que pese a la negativa del presidente, asegura que tuvo un afer con Trump cuando ya estaba casado con Melania. El mandatario lo niega, aunque no el pago. De hecho, este lunes aseguró que la transacción se hizo correctamente y que si hubo algún error, la responsabilidad no es suya, sino de su abogado, es decir, de Cohen. Y califica la trama de caza de brujas, un término que también ha usado con la investigación de sus presuntos vínculos con funcionarios rusos durante la campaña presidencial. Uno de sus mayores críticos ha sido el exdirector del FBI, James Comey, al que Trump despidió el pasado mayo. Todos deberíamos esforzarnos al máximo para asegurarnos de que las mentiras lleguen a su fin el 20 de enero de 2021. Esa es la fecha en que tomará posesión del cargo el ganador de las próximas elecciones presidenciales. Durante un evento, James Comey instó a los estadounidenses a que den una victoria aplastante al principal oponente de Donald Trump, que ya ha confirmado que concurrirá a los comicios. Y en medio de todo esto, el presidente sigue buscando un nuevo jefe de gabinete, el tercero desde que llegó a la Casa Blanca después de despedir el sábado a John Kelly. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Por su parte, Trump aseguró el jueves que nunca ordenó a su exabogado Michael Cohen que quebrantara la ley y añadió que un abogado tiene una gran responsabilidad si comete un error. Como de costumbre, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirma que Cohen es un abogado y que se supone que conoce la ley. Además, destacó que el jurista fue culpable de muchos cargos no relacionados con él, pero se declaró culpable de dos cargos de campaña que no eran cargos criminales y de los cuales probablemente no era culpable ni siquiera por la vía civil. Trump aseguró textualmente que su exabogado simplemente aceptó esos cargos para avergonzarlo y obtener una sentencia de prisión muy reducida. Rusia envió dos aeronaves de guerra a Venezuela y ambos iniciaron una guerra de palabras contra los Estados Unidos tras las declaraciones del secretario de Estado. Esto después del corte no se vaya. Estados Unidos, Rusia y Venezuela empezaron una guerra verbal después de los cuestionamientos norteamericanos por ejercicios bélicos conjuntos con bombarderos rusos en Caracas. Bombarderos rusos y unos 100 pilotos llegaron a Venezuela como precursores de las maniobras militares conjuntas. Las reacciones de especialistas han sido de alarma, pues aseguran que estas prácticas atentan contra la paz de la región. Dos bombarderos estratégicos con capacidad nuclear, un avión pesado de transporte militar y un avión de pasajeros de largo alcance de la Fuerza Aérea Rusa aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar en Venezuela y permanecerán por tiempo indeterminado para realizar prácticas militares. La tripulación fue recibida por el ministro de la defensa Vladimir Padrino, quien no dudó en advertir que se preparan para posibles situaciones irregulares. Debemos decir al pueblo de Venezuela y al mundo entero que así como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo. Tras la llegada de los bombarderos rusos a territorio venezolano, el internacionalista Félix Arellano, consultado por la Voz de América, instó a organismos internacionales hemisféricos a realizar reuniones de emergencia para abordar la situación. Yo creo que las Naciones Unidas debería abordar hoy mismo el caso, porque es una actuación irresponsable de Rusia en un continente de paz. Yo creo que América Latina debería reunirse, el grupo de Lima deberían reunirse de manera urgente, porque se está violentando los compromisos de paz en América Latina. En ese mismo contexto, el legislador integrante del Parlasur, Williams Dávila, dijo que a su juicio el gobierno de Venezuela desea crear la perspectiva o posibilidad de un conflicto militar de manera tal de opacar la situación interna del país. Mientras la gente aquí se está muriendo de hambre, entonces están llegando a 6 mil millones de dólares para equipamiento militar. Esto es sumamente grave, en medio del conflicto que estamos viviendo, que implica pues una coacción y un amedrentamiento a todo el pueblo venezolano. Expertos coinciden en que la llegada de esos aviones representa la posible creación de una base militar rusa en el país. Acción, que opinan, afectará la estabilidad geopolítica y la paz de la región. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Las declaraciones más fuertes respecto al envío de los aviones rusos las dio el secretario de Estado estadounidense, quien dijo que el envío de dos bombarderos estratégicos TU-160 a Venezuela fue una dilapidación de dinero público por dos gobiernos corruptos. El gobierno de Rusia calificó de inadecuada y muy poco diplomática las declaraciones del estadounidense. El martes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que no están de acuerdo en cuanto a las consideraciones de dilapidación de dinero público y además consideró que está fuera de lugar que un país que con la mitad de lo que gasta en defensa puede alimentar a toda África, haga esas declaraciones. Sobre el envío de los aviones rusos a Venezuela, el jefe de la diplomacia estadounidense escribió el lunes en la red social Twitter, los pueblos ruso y venezolano deben ver esto como lo que es dos gobiernos corruptos malgastando dinero público y aplastando la libertad mientras sus pueblos sufren. Declaraciones que Peskov señaló como nada diplomáticas al ser acusaciones graves. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, también respondió a las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, y calificó de insólito que el gobierno de Estados Unidos cuestione el derecho soberano de la cooperación en defensa y seguridad con otros países cuando Trump amenazó públicamente con una intervención militar. En su cuenta en Twitter, el canciller declaró que si quieren cooperar deben levantar sus sanciones contra Venezuela. El canciller venezolano también dijo que si tanto le preocupa a Estados Unidos el despilfarro debe revisar su inmenso e injustificable presupuesto militar de más de 674 millardos de dólares para 2019 y agregó que los 50 millones de pobres y familias sin acceso a la salud pública en Estados Unidos podrían sugerir destinos más justos para esos fondos. Como mencionamos previamente, el secretario de Estado estadounidense aseveró que el envío de aviones bombarderos desde Rusia a Venezuela era un despilfarro de fondos públicos que tienen como fin la represión de la libertad en el país. Con una abstención del 72.6% del electorado venezolano, el oficialismo obtuvo el domingo anterior la mayoría en las elecciones de consejos municipales que se realizaron en ese país. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ganó 142 de las 156 circunscripciones por lista adjudicadas hasta el momento y 449 de los 467 cargos nominales. El Poder Electoral celebró el desarrollo de la jornada a la que estaban convocados 20.7 millones de venezolanos y que solo contó con la participación de 5.6 millones de ciudadanos. El gobierno de Venezuela tomó el martes control de las instalaciones de la compañía Goodyear un día después de que el fabricante de neumáticos estadounidense anunciara el cese de operaciones sumándose al cierre de otras multinacionales debido a una crisis económica. En un comunicado leído en la televisora estatal, el gobierno venezolano anunció que puso en marcha los procedimientos para restablecer la operatividad y productividad de la planta de la empresa. El lunes, con una comunicación colgada en la entrada de la planta, Goodyear informó que había sido forzada a cesar sus operaciones. El gobierno tildó la ocupación como una medida de protección a los 1,160 trabajadores del lugar y solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación penal contra los propietarios y responsables de la empresa en cuestión para determinar su responsabilidad ante este hecho. La compañía norteamericana aseguró haber cumplido con el pago de salarios y beneficios laborales a sus empleados, además de disponer de un monto adicional extraordinario que será desembolsado en los próximos días, así como 10 llantas para cada uno de los trabajadores. La crisis de papel en Venezuela atacó a un diario al de mayor circulación del país y con 75 años de trayectoria. El Nacional dejará de circular desde este viernes 14 de diciembre en su edición impresa. Han logrado silenciar la radio y la televisión y han hecho desaparecer a los medios impresos independientes, convirtiéndolos en plataformas web. Nosotros éramos el último periódico nacional que mantenía la edición impresa, señaló el presidente y director del periódico, Miguel Enrique Otero. A juicio de Otero, el acoso a los medios independientes completa el perfil de una dictadura pura y dura, en la que no hay división de poderes ni libertad de expresión. El diario venezolano soportó denuncias por parte del presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, agresiones a sus instalaciones por parte de colectivos y la crisis del país. Ahora sus lectores tendrán que consultar las noticias del diario venezolano a través de su página web. Esta semana se reportaron nuevos ataques contra civiles, esta vez en Brasil y Francia. Este último fue catalogado como un ataque terrorista. Tenemos la información después de una breve pausa. La amenaza de los llamados lobos solitarios resurgió esta semana. Hubo un ataque en una iglesia de Brasil y otro en un mercado navideño en la ciudad francesa de Estrasburgo. Continuamos Así es Noticia Mundo. En Brasil, un sujeto asesinó a tiros a cuatro personas que estaban en una misa en el interior de la Catedral Metropolitana de Campiñas, en Sao Paulo, antes de suicidarse frente al altar. En medio del ataque, que se registró el martes en la tarde, otras tres personas resultaron heridas y tras permanecer bajo atención médica, dos de ellas perdieron la vida. El hombre ingresó a la iglesia armado con una pistola y un revólver y disparó contra los feligreses que participaban en la misa y luego se suicidó en medio de la concurrida ceremonia religiosa. También hubo un ataque en un mercado navideño en la ciudad francesa de Estrasburgo que dejó tres muertos y al menos doce heridos. La noche del martes, un atacante identificado como Sheriff Chekat, abrió fuego contra los presentes en un mercado navideño. Tres civiles intentaron detenerlo y uno de ellos resultó herido con arma blanca y el atacante logró huir, pero fue abatido por la policía el jueves tras una cacería por parte de más de 700 agentes. Las autoridades identificaron al sujeto cuando caminaba por la calle. El atacante tenía antecedentes penales y estaba fichado por su radicalización islámica. Al momento del ataque abrió fuego gritando Alap Akbar, Dios es grande. Al menos nueve personas murieron y 47 resultaron heridas, tres de ellas gravemente, el jueves en Turquía cuando un tren bala chocó con una locomotora en Ankara según un nuevo balance oficial. De los nueve muertos, tres eran operarios de los ferrocarriles. Una de las víctimas murió en el hospital. El tren que iba de Ankara a Conia, en el centro de Turquía, chocó contra una locomotora que efectuaba controles de rutina en el mismo tramo. La Unión Europea no va a renegociar el acuerdo de divorcio alcanzado con Reino Unido, según advirtió el lunes una portavoz de la Comisión Europea. La vocera comunitaria también se refirió a una conversación el pasado domingo entre el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, para ponerse al día sobre la situación actual. Tras el visto bueno el 25 de noviembre de los mandatarios europeos al acuerdo negociado entre Londres y Bruselas durante 17 meses, éste se encuentra en su fase de ratificación. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca la venta del avión presidencial Dreamliner, un gesto con el que busca demostrar que manejará la prometida política de austeridad. El Boeing 787-800, de 57 metros de largo y 60 de ancho, se encuentra en el hangar de Boeing en Victorville, California, Estados Unidos. Esta aeronave, que fue adquirida en 2012 por el expresidente Felipe Calderón, tiene una capacidad para 80 pasajeros y cuenta con un baño completo, una recámara y un despacho para el presidente. López Obrador ahora viajará en vuelos comerciales, un gesto que se une a la bajada de sueldo y a su decisión de permanecer en su domicilio particular, en lugar de trasladarse a la oficina presidencial de Los Pinos, que transformará en espacio para el arte y la cultura. Según expertos, el mandatario no debería esperar una gran ganancia de su decisión de vender el Dreamliner. En Perú, el 85% de los ciudadanos votó por prohibir la reelección de los legisladores y en contra de restituir la bicameralidad en el Congreso. La propuesta de referéndum para reformar la Constitución la lanzó el presidente Martín Vizcarra el pasado 28 de julio, en respuesta a un escándalo de corrupción en el Poder Judicial. Los votantes también apoyaron masivamente las otras dos propuestas de Vizcarra. Reformar el órgano que designa a los jueces peruanos, 87% de aprobación, y regular el financiamiento de los partidos políticos con un 85% de aprobación. El presidente brasileño firmó un decreto que oficializa una intervención federal en el estado de Roraima, ubicado en la frontera con Venezuela. Miles de migrantes venezolanos han ingresado a Brasil en los últimos meses debido a la crisis económica y social que atraviesa el país, lo que ha ocasionado que colapsen los servicios públicos y las finanzas del Estado. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, según indica el decreto. La persona encargada de su implementación será Antonio Denarium, gobernador electo de Roraima, que asumirá el cargo el 1 de enero. La revista Time designó como persona del año 2018 a cuatro periodistas y un medio de comunicación que fueron perseguidos o asesinados por denunciar con su trabajo situaciones de injusticia en distintas partes del mundo al considerarlos guardianes de la verdad. El periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en octubre de 2018, encabeza el grupo de comunicadores sociales designados como persona del año por la revista Time en su edición de diciembre. La revista otorgó el reconocimiento y destacó la batalla que se libra en la búsqueda de la verdad en este asesinato. Khashoggi fue asesinado el 2 de octubre tras ingresar al consulado saudí en Estambul. También fueron designados los periodistas Wallon y Kualso O, reporteros de la agencia internacional Reuters, dedicados a documentar por años los sacrificios de la minoría rojiña. Ellos fueron detenidos por el gobierno de Mianar y sentenciados a 10 años en prisión. La otra periodista que destaca en esta lista es María Reza, quien hacía reporterismo en línea y expuso la violencia de la guerra de drogas y las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que dejaron más de 12 mil muertos. Su trabajo la condenó a prisión por 10 años. Finalmente, el reconocimiento también lo recibió el diario The Capital Gazette de Anápolis en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, en el que cinco de sus reporteros perdieron la vida tras un tiroteo contra sus instalaciones. El atacante confesó que actuó por venganza. El título de Persona del Año, otorgado anualmente desde 1927, reconoce a la persona o grupo de personas que más han influenciado las noticias y el mundo, sea para bien o para mal, durante el año. Con el reporte de este reconocimiento concluimos esta entrega de Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez, gracias. Hasta la próxima.